Estaba viendo la reseña de Jeremy Jans de Night Swing y dijo Watch the short on YouTube, save yourself about an hour and 25 minutes Y eso fue lo que hice, ver este cortometraje del 2014 que dura 3 minutos sin créditos Y tengan en cuenta que como vi la reseña de Jeremy Jans, pues mi opinión está influenciada por su opinión Por ende, cuando estoy viendo este corto, pues lo estoy apreciando Pero sí puedo ver ciertas cosas, quizás funcionan en un corto Pero no se traslada bien a una película, a un largometraje Y el corto es bien sencillo, esta muchacha nadando en una piscina de noche Se mete abajo del agua y cuando mira hacia arriba, ve algo Se sale del agua y no hay nadie, ella pensaba que era su pareja o amigo Y se vuelve a meter, y esa es la primera cosa que está medio rara Entonces se vuelve a meter y vuelve a ver a esta cosa, a esta entidad Y cuando sale, pues se asusta porque eventualmente esta entidad se revela Y en resumen, ese es el corto Pero hay un par de cositas del corto que por lo menos a mí no me gustan Hay un par de errores de continuidad Especialmente cuando cambiamos la toma de ella debajo del agua Y después subiendo, tiene los ojos cerrados entre una toma y otra Y siento que el hecho de que se volviera a hundir Pues es porque es una película de horror Y es un personaje típico de horror que hace una estupidez Lo que sí funciona en este aspecto de la película Es que el personaje realmente no sabe lo que le va a pasar Así que quizás eso pasa con fichas Pero esto trasladado en el eco de un largometraje En donde las ondas de lo que es bueno funciona y lo que no pues se amplía Pues puedo ver como esta película no funciona necesariamente como un largometraje A pesar de que tiene un lore y una idea buena Hemos visto muchas películas que comenzaron como cortometraje y si han funcionado En mi reseña de Smile si no me equivoco mencioné algunas O quizás hice un short al respecto Lights Out comenzó como un corto Ya que Jeremy Jans le dio la peor calificación que él le puede dar a una película Probablemente no veía Night Swing Pero si tú la viste déjame saber si a ti te gustó En cuanto a lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar a este cortometraje Una vez Tres minutos cortitos al grano Funciona Y quizás hasta podría bajarlo de menos Porque le faltó ese jumpscare final Que fuera más visceral O que asustara realmente Esto si logra crear una buena tensión Mayormente por el uso de la música Pero hasta ahí Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Magnesine P Rizera Hasta la próxima